Tercera tentación, la tentación del orgullo, es enorgullecerse por lo que no se es o por cosas que no merecen enorgullecerse. Por ejemplo, una persona que solo piensa en lo bien que dejó económicamente o en la posición social en la cual dejó a sus hijos, en los idiomas en los que los hijos hablan, en las universidades que estudiaron, y no en cuánta espiritualidad le han enseñado, qué legado de Dios han sembrado en ellos y en su familia, en cuántos valores y virtudes han formado a su familia, a sus hijos, a sus amigos, a sus nietos, a sus sobrinos, porque todos somos padres y de todos y hermanos, o que no piensan cómo estuvieron las cuentas con Dios, cómo estuvieron nuestras cuentas con Dios. Estas personas que solo dejan legados naturales y no sobrenaturales, dejan a sus hijos, a sus hermanos sin fe, en vez de haberlos enseñado en la fe, en la esperanza, en la alegría verdadera, porque en esta vida, si uno está entregado y unido a Dios, se empieza a vivir la vida celestial, aquí, y te lo digo por mi piel, y gracias a Dios, no gracias, gracias solo a Dios y a la voluntad que uno debe poner. No basta con el bautismo que algunos padres dan, o con la primera comunión, es necesaria la formación continua hermanos, la formación continua, el ejemplo que uno le da, que les damos. Ahora, es otro tema si uno se esforzó, padre, madre, tío, hermano, abuelo, si se esforzó en dar toda esta formación espiritual, en dejar este legado realmente valioso, porque es el único legado que salva un hijo, que salva un hermano, que salva un tío, un primo, es el único legado que salva, es el único legado que levanta, que nos hace fuerte. Ahora, si dejamos todo esto, y ellos, por su propia voluntad, lo han rechazado, esto no es nuestra responsabilidad. Aunque, de todas formas, debo decirte que igual siempre tenemos algo por hacer para ellos. Rezar, ofrecer, sacrificios, ayunos, para que nuestra familia, esa persona, se convierta a Dios, y tener la fe y la convicción fuerte, íntegra, que nuestro Señor la va a salvar. La Virgen de Fátima a Padre Gobi, Padre Gobi le preguntó una vez, madre, tantos me dicen que temen por la salvación de sus hijos, porque no van a misa y no creen. Y la Santa Virgen María, Virgen de Fátima, le respondió, Diles, que en cada Rosario, en cada cuenta del Rosario, en cada decena del Rosario, me entreguen los corazones de sus hijos, sus hijas, sus tíos, sus primos, sus nietos, aquel familiar que tú quieras que se convierta, y ellos serán salvos. Pues os transmito para que en cada decena de Rosario hagamos esto que la Virgen nos dejó a través del Padre Gobi. También debemos recordar que la definición de familia es la transmisión de valores, transmisión de principios, transmisión de virtudes, transmisión de amor verdadero en justicia y en educar, en decir esto sí y esto no. Quien da todo a los hijos y no le pone los límites, están destruyendo una vida, están haciendo un déspota, están haciendo una persona que no va a tener mañana compromiso, que va mañana a fracasar en un matrimonio, el dar todo a los hijos sin decir acá está un límite o forjate tú esto mismo, estamos destruyendo a un niño. No son palabras mías, insisto. Catecismo de la Iglesia Católica, Biblia, palabra de Dios, tantos sacerdotes y santos que así lo dicen. No la transmisión de bienes, es una familia. Una familia, por más pobre que sea, pero si tiene valores, virtudes y principios, es una familia. En cambio, quien tiene todo el dinero, los bienes, el tesoro y los oros del mundo y los resplandores y las luces, si carece de valores, virtudes, no es una familia. No nos engañemos. Podemos decir, por ejemplo, en el último momento, fui un excelente empresario, fui exitosísimo con mis campos, con mis animales, fui un gran artista, fui un gran empresario, fui un gran contador, abogado, etcétera y tantas cosas. Pero, ¿y como hijo de Dios qué tal fuiste? ¿Cumpliste los mandamientos de Dios? ¿Confesabas, comulgabas, ibas a misa por fe, por amor y no por cumplimiento? ¿Cumplo y miento? Recordemos que el cuerpo es casa de gusanos luego de la muerte. Solo el alma tiene vida eterna. Y somos una unidad, alma, mente y cuerpo, no solo cuerpo y mente. Hay que ocuparse de lo verdaderamente eterno y valedero, que es el alma. San Leonardo de Puerto Mauricio es de la tesis que durante la misa no se envejece. porque vuelve al alma más bella y el alma es quien da forma a nuestro cuerpo. ¡Qué hermosura! Entonces, la tentación del orgullo, que es esta tercera tentación, dice, hice dinero, hice fama, hice, hice, hice. fui un buen padre, fui un buen educador en la fe, fui un buen esposo, una buena esposa, una buena hija, una buena tía, una buena amiga, una buena compañera de trabajo. Fui. Tenemos que ser para Dios en esta tierra, no hacer superficialidades. Dios te va a preguntar cuando mueras, no cuánto dinero tuviste, sino qué hiciste con el dinero que ganaste. ¿Ayudaste? ¿Viste de comer al pobre? ¿Ayudaste al preso? ¿Ayudaste a quien no tenía? ¿O pasabas por el lado de un indigente y solo lo mirabas o le tirabas una moneda? No es decir, quiero que se acabe la pobreza y no ayudar a que se acabe la pobreza. En todos los órdenes, llámese pobreza, ¿no? En todos los órdenes. Espiritual, físico, monetario. La pretensión de decir, me voy a salvar porque fui bueno. Qué grave error. La primera pauta para descubrir si una persona es tibia y mediocre es que esa persona se crea que es buena. Bueno es solo Dios. Recordalo. Bueno es solo Dios. Todos tenemos cosas que cambiar. Lo bueno es saber reconocer y saber emprender el camino para cambiar, para hacer el bien en las personas, en nuestros hermanos y en nosotros, para Dios. siempre pensando en él. Cada acto que hagas es para Dios. para Dios. Y ojo, ojo, con los que dicen, moriré en paz y estás en pecado mortal. Ojo, ¿cómo vas a decir, ay, moriré en paz y estás en pecado mortal? O con los que dicen, como anteriormente te nombré, mi familiar ya está en paz, descansa en paz. No sabes a dónde está tu familiar. No sabes, no sabes, lamentablemente. No creer tampoco que los éxitos y los triunfos que la bondad de Dios nos permitió conseguir en esta vida son premios a nuestros méritos. cuando nos venga un pensamiento de orgullo así, esto tengo porque me lo merezco. No. Tengo porque el Señor me dio los dones. El Señor, uno nace con ciertos dones. Pues hay que fructificarlos para Dios, no para el humano y para el que dirán y para el estatus. No. Entonces, todo lo que tengo me lo dio Dios y humildemente los voy a hacer crecer para Dios. Para Dios. Para servir al Señor. Hay que reconciliarnos en esta vida. Reconciliarnos. Pidamos perdón. No esperemos a mañana. Mañana puede ser tarde. No dice, haz hoy, no esperes a mañana. El que no perdona está encarcelado. Quien perdona es libre. Perdonemos. Perdonemos. Tenemos que vencer ese orgullo. Sí, a veces es difícil porque nos han hecho mucho daño, porque es terrible. Perdonemos. Los más beneficiados vamos a ser nosotros porque seremos libres en Dios. Si ellos no nos perdonan, haya ellos. Nosotros perdonamos. Miren, las enfermedades terminales pueden ser una gran, gran oportunidad para preparar nuestra alma para el desposorio final con nuestro Señor. Nos dan ese tiempo de reconciliarnos con Dios, con los demás, con uno mismo. Pero no todos tienen ese tiempo para prepararse, lamentablemente. por eso caminemos acompañados de la ley de Dios que nos augura una buena partida de la muerte repentina. Líbrame, Señor. De la muerte repentina. Líbrame, Señor. Por eso aprovechemos y escuchemos hoy esto que estamos hablando, esto que estoy contándoles a través de de lo leído, la Biblia, los sacerdotes, los santos, el Padre Lorin, el Padre Lorenzo Scúpuli. Escuchémoslo y aprovechemos porque tanto bien esto puede hacer a nuestras almas y compartámoslo, compartámoslo porque es necesario estar preparados para ese momento final que es parte de la vida. ¿Por qué? Hermanos, vanidades, vanidades. Todo es vanidad. Todo pasa con este mundo menos el alma. La cuarta tentación es la tentación de ilusiones y falsas apariencias. Siempre en el momento de la muerte. Tentación de ilusiones y falsas apariencias. San Pablo dice que el enemigo de las almas se disfraza de ángel de luz para engañarnos y puede hasta presentarnos alucinaciones, sensaciones o imágenes que no corresponden a la realidad para tratar de que nos creamos más santos. Por ejemplo, a una persona en agonía se le presenta un demonio como un ángel de luz o como una sensación de que una corte celestial le da tanta paz y tranquilidad. Pero, momento, momento, ahí nosotros, yo, moribundo, debo saber que si no estoy en gracia de Dios y si no me arrepentí verdaderamente por amor a Dios, es decir, si no tuve una contrición perfecta, por más sensación de paz que sintamos, debemos utilizar la razón y saber que si mi conciencia está en pecado mortal y sin arrepentimiento perfecto, no me salvaré. Quien debe dominar en este momento, hermanos queridos, es la razón, no el sentimiento. Es real la presencia de paz sólo cuando yo sé que mi conciencia está preparada para morir en gracia. Atención, porque por la imaginación el demonio tiene mucha más facilidad de entrar al corazón de la persona que por la razón. Por eso, moriré tranquilo si muero con los sacramentos, con el arrepentimiento sincero y con un acto de contrición perfecta. Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, te amo. Y hermanos, ahora, para terminar, esa pretensión que tenemos o que tienen muchos pecadores en salvarse. Y el padre Lorenzo Scúpuli escribe Dios nos dio dos caminos, el de la gloria y el del infierno. A nosotros nos cabe escoger, pero quien se empeña en andar por la senda del infierno, ¿cómo podrá llegar a la gloria? Es de admirar que quieran salvarse. Ellos mismos se condenan al infierno diciendo espero salvarme. Todo es según nuestra vida, por supuesto, ¿no? Según la vida que tengamos, es como morimos. Espero salvarme si no voy a misa, si no cumplo los mandamientos, si tengo una doble vida, si ando calumniando, juzgando, si ando fornicando, si ando utilizando mi cuerpo como un chicle para que me usen y me tiren y no pretendamos salvarnos. Si vives sin pecado mortal, no pretendas salvarte. Dios perdona a quien se confiesa y se arrepiente de sus pecados y hace todo el esfuerzo por cambiar de vida. No al que usa el confesionario como un laverrap y luego vuelve a cometer el mismo pecado porque me vuelvo a confesar y listo, ya está, no pasa nada, dicen algunos. Bah, yo voy, sí, estoy con mi novia, peco contra el sexto mandamiento y no pasa nada, voy, me confieso y a otra cosa mariposa. Pues sepan que no es así. Voy, robo y me confieso. No, no es así. El pecado del cual me confieso tengo que estar arrepentido y tengo que hacer esfuerzo por no volver a repetirlo y por redimirlo. El pecado para ser perdonado exige arrepentimiento. No debemos predicar esa falsa misericordia misericordia porque la misericordia incluye la justicia y el demonio pretendió, recuerden, el demonio, Lucifer, pretendió no ser castigado cuando se rebeló contra Dios y sí fue castigado. Por lo tanto, nosotros no debemos pretender pecar y no ser castigados y no ser castigados porque por lógica, por uso de sentido común, merecemos el castigo. por eso, no usar la misericordia de Dios para ofender. Hay muchas personas que dicen porque Dios es misericordioso, vivo fuera del sacramento de la confesión, vivo fuera del sacramento del matrimonio, fuera del sacramento de la Eucaristía, porque Dios no condena, el infierno no existe, uno hace el mal. ¡Ojo! ¡Ojo que el demonio es para él maravilloso que la gente piense que el demonio no existe porque él puede actuar a sus anchas! ¡No, señor! Si queremos salvarnos debemos vivir en la ley de Dios y la gente cree que es aburrida, ¿no? La ley de Dios es maravillosa, vivís tranquilo, vivís con esperanza, vivís con alegría, vivís distinto, todo se hace más llevadero, siempre tenés un proyecto, siempre tenés una ilusión, por más que estés pasando por una tribulación, la vida de Dios no tiene comparación con nada, vivir en el Señor, con el Señor y para el Señor no se asemeja a la alegría más grande del mundo, de este mundo natural y terrenal. Olvídense, prueben ir a Dios, háganlo y van a ver esa diferencia que existe, que ya podemos caminar con los pies en la tierra pero pisando, oliendo y sintiendo con el alma parte del cielo. debemos tener cuidado con esa falsa misericordia que promete el demonio cuando no es Dios quien te la prometió, sino el demonio y ojo con algunos prelados que son laxos y dicen va, pase, pase, Dios todo perdona, cuidado, recemos por ellos porque un guía espiritual, un sacerdote confesor que es laxo y todo te lo permite te está induciendo a la condenación, te está induciendo a la vida equívoca. Oremos por ellos pero sepamos que si en algún momento nos topamos con uno de estos sacerdotes ir al Santísimo, orar y hablar con otro sacerdote. No caigamos en pecado. Hay personas que que no saben distinguir el pecado en el que les interesa. Eso es la ceguera espiritual. No distinguir el bien del mal. No sé qué es el pecado mortal, libenial, ni me interesa. Y solo me interesan las afecciones sensuales, sexuales, mi orgullo, mi lujuria, mi gula, mi avaricia, mi vida. Ojo, entonces tenemos que quitar esa ceguera espiritual. ¿Por qué nos puede condenar? Debemos quitar esa ceguera espiritual y tener una visión sobrenatural de las cosas. Pensando en la salvación de mi alma, tomar todas las actitudes como Dios las tomaría. Mira, tengo una pregunta que me hago generalmente y es Ante cada acción me pregunto ¿Dios lo haría? Y si me respondo que sí, continúo adelante. Y si me respondo que no, me detengo. Pregúntense ¿Dios lo haría? Y si se responden que sí, adelante hermanos. Si no, deténganse. Como dice San Alfonso María de Ligorio ¿Pero quién será tan loco que tome veneno mortal con esperanza de curarse? ¿Cuántos insensatos se dan muerte a sí mismo pecando y dicen más tarde pensaré en el remedio? Hermanos, si esperamos curarnos o sea, salvar el alma sería un loco si vives en pecado mortal si no tomas el sacramento de la confesión de la comunión. El que come mi carne el que bebe mi sangre tiene vida eterna. El que no come mi carne el que no bebe mi sangre no tendrá vida eterna dice la palabra de Dios en la Santa Biblia Católica. Debemos alimentarnos del cuerpo de Cristo y de la divinidad de nuestro Señor que es la fuerza de nuestra alma y es el escudo contra el mal y la potencia para vencer todas las tentaciones. ¡Oh deplorable ilusión que a tantos ha arrastrado al infierno! No seamos tan imprevidentes consideremos que se trata de la vida eterna. Por eso no nos ilusionemos con falsas misericordias. sólo Dios es el camino la verdad y la vida. No hay muchos caminos ni muchas verdades ni muchas vidas sólo una y es Dios y la palabra de Dios que encontramos en la Santa Biblia Católica. En los sacramentos en el camino instituido por la voluntad de Dios. Sanoforzo María de Ligorio recomienda terminar esta predicación diciendo la siguiente frase Quizás este sea tu último apelo a la conversión. Quizás este sea tu último apelo a la conversión. Es fuerte sí pero real. Dios te está llamando en este momento y si vos estás escuchando esta charla hazle caso comparta esta charla el maligno no quiere que esto se escuche porque estás viendo la solución a cómo salvar tu alma a cómo ir al abrazo eterno con nuestro amor. Hermanos llamar y buscar siempre cuando tenemos un enfermo a un sacerdote que dé la última unción de los enfermos al moribundo. En Argentina el teléfono de urgencia a los sacerdotes es el 4-801-2000 urgencia sacerdotal 4-801-2000 o bien pedir el capellán del sanatorio o del hospital en el cual se encuentre la persona. Y como recordamos y dijimos al inicio si no ocurre nada de esto pues bien tú en voz alta le dices a tu familiar o si ya ha muerto porque unos minutos después puedes seguir diciéndole en voz alta Dios mío perdóname Dios mío perdóname Dios mío perdóname te amo. Invoquemos a la Virgen María recemos la coronilla de la divina misericordia ¿cuál es la coronilla de la divina misericordia? La que dice Señor yo te ofrezco el cuerpo el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo por expiación de nuestro pecado para expiación de nuestro pecado desde el mundo entero amén por tu dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por tu dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero a a Sor Faustina le dice esto que recemos la coronilla la divina misericordia invocar a la Virgen María ella está a tu lado ella te abraza ella hace por ti todo lo que te faltó solo ten un arrepentimiento verdadero por amor a Dios porque Dios te ama te espera y está dispuesto a perdonarte ve con Dios arrójate a los brazos de Dios la sangre de Jesús te lava y te perdona arrepiéntete de tus pecados todo esto podemos decirle al moribundo en las letanías de la sangre de Cristo dice sangre de Cristo auxilio de los moribundos sangre de Cristo auxilio de los moribundos Dios mío perdóname te amo este arrepentimiento perfecto te puede llevar a la salvación y al estar siempre con Jesús Dios nos perdona ayudémonos a salvarnos y hay una oración para pedir morir bien de San Alfonso María Ligorio que dice así así como vos mi Jesús moriste por mí así deberé morir por vos moriste por el amor que me tienes yo deberé morir de dolor por haberos despreciado acepto la muerte como y cuando vos aprobéis enviarla mas ya que hasta ahora poco o nada os he amado no quisiera morir así dadme vida para que os ame antes antes de morir el tiempo de salvación hermanos es hoy hoy no esperes esa mañana hoy ve a misa hoy ve a confesar hoy arrepiéntete hoy pide perdón hoy es el día de nuestra salvación hay muchas personas que dicen Dios me dio otra oportunidad me sacó de esta enfermedad pero bien Dios te dio esta oportunidad para que cambies de vida para que no repitas lo que ya has hecho y te ha llevado por un camino equívoco vuelvan a Dios no esperen más Dios te ama y te espera como dice en la oración del alma de Cristo en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos amén amén Jesús en cada amén con el corazón que decimos todas las oraciones que hicimos quedan selladas por Dios y esas oraciones se hacen presente en nuestro auxilio en la hora de nuestra muerte esto no lo dijo un santo sacerdote exorcista amén señor bendiciones es ¡Gracias!